Pero no me pidas que lo odie. No lo haré. Cada quien lo vive a su manera. Cálmate, mamá. Estás como loca y no quiero que te pase nada. Es que no me oíste. Francisco quitó todas las fotos de tu hermana Corina. Sí, pero tranquilízate. Yo hablaré con él. Es esa maldita. La sirvienta lo convenció para que lo hiciera. Quiere borrar a tu hermana para siempre de esta casa. Yo no la dejaré, mamá. Habla con Francisco. Y dile que termine con esa locura. Porque si no lo hace, voy a empapelar toda la casa con las fotos de esa buscona revolcándose en la cama con Gregorio. Hola. Tengo ganas de tomar un café. ¿Aceptas que te invité? No, perdóname. Señora Yuelo, está serio. No te estoy invitando a la cama. Solo es un café. ¿Qué me diste? Cállate. 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 Ahorita vas a ser mía. Me drogaste. Te voy a matar. Me drogaste. Cállate. Ahorita vas a ser mía para siempre. Cállate. 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 Ven conmigo, cariño. ¿Estás sola? ¡Suéltame! Rosita, ¿por qué no me das la oportunidad de vivir contigo? ¿Por qué quisiste que me deshiciera de mi bebé? ¿Pero cuántas veces debo decirte que me arrepiento? Me cuesta mucho trabajo creerte. Oye, mírame a los ojos. Al menos dame la oportunidad de corregir el error que cometí. ¿Eh? No le creas. ¿Qué dices? Es incapaz de vivir contigo y hacerse cargo de tu hijo. Solo porque estás en silla de ruedas no te trato como quisiera. ¿Acaso te pedí tu opinión? No, ¿verdad? Rosita, te está engañando. Y el hecho que esté en una silla de ruedas no me hace un idiota. ¿Me oíste? Ya basta, Vicente. Temo no te hizo nada. Y tú no lo provoques, por favor. Ay, qué difícil es encontrarte. No me dejaba pasar. Yo le expliqué que usted no podía atenderla, señora. Pero yo insistí. Espero que no te moleste, Lucrecia. No, Victoria. ¿Quieres una taza de café? Ahorita se la preparo. No. Váyase usted. Yo me ocupo. ¿Viniste por el dinero, no? Veo que tus dotes de brujas siguen vigentes. ¿Cuánto tienes? Nada. No tengo nada para ti. Quiero que te largues. No. Entre tú y yo hay cosas pendientes. No tenemos nada pendiente. Oye. Tampoco me trates tan mal. Con lo bien que la pasaste conmigo. ¿Y cómo quieres resolver esto? Termina tu café y vuelves otro día. No. Porque ahora quiero y necesito lo mío. Ya te dije que no tengo ese dinero para ti. Sí. Entonces Chantal sabrá la verdad. Tú no le vas a decir nada, Chantal. Sí. Le voy a decir que tú no eres su madre. Es a mí que me compraste tus dos hijas. Tú no vas a hacer eso, ¿entiendes? Sabrá que me las compraste. Y que jamás pagaste por ellas. Dame mi dinero, Lucrecia. Lucrecia. De lo contrario, Chantal sabrá. Que es hija mía. ¿Por qué no mejor? En vez de pelear todo el día, no se hacen amigos. ¿Amigo de este? Sí. ¿Por qué no? ¿Y qué? ¿Lo invito a jugar fútbol? Ah, no. Mejora las carreras. Cállate. Rosita, déjalo. Yo conozco muy bien a los tipos que son como este. Ah, ¿sí? ¿Y cómo soy? ¿Basura? ¿No te importa nada de lo que tienes? ¿No te importa el hijo que estás esperando? Ni siquiera le das valor a tus piernas. Pero un día, temo, todo puede cambiar. Mírame a mí. No creo. Yo miro bien antes de cruzar. Qué bueno. Qué bueno. Pero sigue siendo basura. Rosita, no te preocupes por mí. Yo puedo regresar solo. Te dije que estás bien bonita. Un poco gorda. Pero bonita. ¡Suéltame! ¡No me toques, maldito! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No, ¿te gustó lo que te hizo, Margarita? No me acuerdo de nada. ¡Eres un mentiroso! ¡Suéltame! Ayer no decías lo mismo. ¡Suéltame, suéltame! Bésame, Gregorio. ¡Suéltame! ¡Vamos a repetirlo en la cama! ¡Gregorio! La vuelves a tocar y te macho. Eres un idiota. Eres un idiota. Ella te miente. Dile, Margarita. Dile quién es el padre de tu hijo. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo?